Cada dato estremece, cada sospecha asusta. Se suman testimonios sobre un líquido rojo en la causa que investiga la trágica fiesta electrónica en la costanera. Te contamos de qué se trata, cuáles son los efectos en la salud. Los testigos relatan el infierno desde adentro, más de 40 grados. Vendedores de drogas en los baños. La investigación ya tiene tres detenidos, dealers o perejiles. Además, la bolsa que compromete a prefectura y el rompecabezas detrás del drama. ¿Quién es quién y cuáles sus responsabilidades? Prisión perpetua por un femicidio. Condenaron a un hombre que mató a su mujer e intentó hacer pasar el crimen como suicidio. El dólar va a tener cara de mujer. Luego de 10 meses de evaluaciones, lo decidió el Departamento de Tesoro estadounidense. El billete de 20 dólares llevará el retrato de una militante afroamericana que combatió la esclavitud.